Además de la vacuna y de ser el primer satélite artificial de la historia, Sputnik es una película de ciencia ficción y thriller psicológico también de origen ruso. Vamos a ver una psicóloga muy capaz que se envía de una base militar secreta para monitorear a un astronauta recién llegado del espacio que padece amnesia temporal y selectiva. Durante el proceso, la protagonista va a descubrir que el astronauta no llegó solo del espacio, sino en compañía de un ser misterioso, y ahí se pudre todo y la cosa se pone espesa. Bueno, así toda la profesional sigue su investigación, pero ahora va a investigar a ambos. Con algunas reminiscencias de Alien, pero con personalidad muy propia, me parece una película bien planteada y en la primera hora tiene un suspenso muy bien logrado, y aunque al final de cada un poquito, nunca pierde mérito. Le va a gustar mucho a los fans de ciencia ficción, es un film que merita verse, si te bancás el tema. Calificación 4.3 Moscas.